Efesios 6, 10 al 14, dice así, en la versión Dios habla hoy que está en pantalla Y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado Para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo Porque no estamos luchando contra poderes humanos Sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo Las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado Para que puedan resistir en el día malo Y después de haberse preparado bien Mantenerse, ¿cómo? Firmes El verso 14 dice Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad Y protegidos por la rectitud El verso 17, la parte A de ese mismo capítulo dice Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza Amén Ahora vamos a 2 Corintios 10, 4 al 5 En la versión Reina Valera Contemporánea Donde dice Las armas con las que luchamos no son las de este mundo Sino las poderosas armas de Dios Capaces de qué? De destruir fortalezas Y de desbaratar argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y de llevar cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Padre, gracias por tu palabra Estoy en tus manos En el nombre de Jesús Amén Yo voy a ministrar más que nada hoy Una palabra que busca Que ustedes La reciban Y la utilicen como arma de guerra Escuchen esto Hay una guerra que es física Cuerpo a cuerpo Pero hay una guerra que es invisible Y es más real que la guerra que vemos Y esa es la guerra espiritual Yo sé que la gente no siempre habla de esto Porque no siempre está consciente de esto Ahora la Biblia claramente habla de esto Y yo voy a hablar hoy Y le pedí a Dios que me dé todo el valor Que necesito Para darles a ustedes Este mensaje Tal como Dios espera que yo lo dé Así que yo quiero que ustedes No se me dejen distraer por nada Ni por nadie Y sepan que más que nada Yo vengo a dar Algo que ya yo recibí de Dios Para ustedes Así que ahora dicho esto Encuentra a alguien y dile Que Dios te va a hablar hoy El tema de este mensaje es Cómo enfrentar los ataques Que llegan a nuestra mente ¿Está bien? Antes de comenzar Yo quiero que ustedes me sean bien honestos Quiero por favor solo Que ustedes se den cuenta de algo En este año Contando desde el 31 de diciembre del año 2022 Y hasta este día 18 del mes de enero ¿A quiénes se les ha presentado algún ataque en su mente? ¿Algún pensamiento que haya venido a perturbarte? ¿O a robarte la paz? Mírelo ahí Mírelo ahí Dios en medio de tu perturbación Te vio Y Él tiene una respuesta para ti hoy Y quiero que sepas que la persona que te habla También fue sacudida con esto A mí el enemigo me atacó fuertemente con esto Y precisamente yo he aprendido a no dejar Ninguna cosa sin sacarle provecho de lo que yo vivo A todo lo que Dios me permite pasar Yo le quiero sacar una enseñanza Porque yo soy de las que cree firmemente Lo que dice la Biblia En Lamentaciones 3.33 Que Dios no aflige Ni entristece de valde A los hijos de los hombres Sino que cada vez que Dios nos permite pasar por algo Usted no solo puede mirar dolor, tragedia, fracaso Usted tiene que ver cuál es la lección que hay dentro De esa vivencia Que yo tengo que sacar de ahí Que aunque ciertamente dolió Dolió Pero dentro de cada experiencia de dolor Hay una enseñanza Y usted no puede estar pasando dolores de balde A toda situación de dolor Se le saca provecho Y se le saca la enseñanza Para uno poder edificar a otros Con lo que uno ha vivido ¿Cuántos dicen amén? Amén Entonces escuche algo Nosotros tenemos como costumbre Esperar el año en la iglesia Y precisamente el día 31 de diciembre Estábamos aquí En un servicio más o menos como este Vinieron personas hasta de otros pueblos A esperar el año aquí Y Dios ya me había dado el lema de este año El lema de este año El Señor me dijo que era Afirmación ¿Qué significa afirmar? Significa fortalecer el fundamento de algo Para que no se caiga Para que resista Para que se mantenga firme En ese momento el Señor comienza a decirme Yesenia viene un sacudimiento en el año 2023 Van a ser sacudidas muchas cosas Van a ser sacudidos los fundamentos Los fundamentos de tu vida Se van a sacudir en este año Los fundamentos de tus principios Tu casa, lo que tienes Pero no temas Que si tu fundamento está firme No importa lo que venga contra ti Tú vas a poder permanecer de pie Gloria a Dios Gloria a Dios Es decir no hay que preocuparse Por la tormenta que venga Cuando el fundamento es firme Pero Dios que nos ama tanto Nos anuncia que viene tormenta Para que si el fundamento que tenemos No es firme Que lo afirmemos Y el Señor me dijo Este es el año donde yo quiero Que mis hijos Afirmen su fundamento Que se hagan fuertes En la zapata Para que no importa lo que venga Contra ellos Ellos puedan Permanecer firmes Ahora dentro de todo eso Comenzó a pasar algo Que yo no lo entendí Y que a mí no me hacía sentido Y es que comenzaron a ser sacudidas Muchas cosas Incluyendo cosas Dentro de mí Yo sentía como que había Un sacudimiento Antes de que el año Terminara Yo decía Como que la cosa va muy buena Como que todo está muy tranquilo Incluso yo ni siquiera lo dije Solo lo pensé Comenzando el año Comienzo a sentir Internamente Una turbulencia Un ataque Una guerra El diablo Atacándome Con misiles A la mente A la mente Y literalmente Yo sentí Que fui visitada Por un espíritu De depresión Yo estaba bien Y yo dije Pero ven acá Espérate No Mis hijos están bien Mi esposo está bien La iglesia Está en victoria Yo tengo salud Toda mi familia Está bien ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? ¿Qué pasó aquí? Y el Señor me dijo Te está visitando a ti Lo que está visitando A muchos de mis hijos Y quiero que tú sepas Cómo ellos se sienten Para que tú le hables No di que por lo que tú leíste Por lo que tú viviste Yo vengo a decirle A alguien Que absolutamente Nada Quiero que me oigas Absolutamente Nada De lo que tú Has vivido Ha sido De balde Tiene Provecho Ja, ja, ja El enemigo Creyó que era Para matarte Y Dios lo permitió Para equiparte Satanás creyó Que era para derribarte Y Dios lo Ay, Dios lo permitió Para prepararte Y que tú le puedas Hablar a otros De lo que ellos Están viviendo ahora Lo voy a repetir Yo sentí Y lo voy a decir Claramente Para la gente Que no cree Que hay un mundo espiritual Mire Téngase cuidado Escúcheme Porque cuando usted No cree Que hay un mundo espiritual El enemigo Va de robo Con usted Porque si usted No cree Que hay demonios Que quieren destruir Su vida El enemigo Sabe que usted No va a querer Atacar Algo que lo está Atacando Porque usted No lo cree Usted lo ve Como coincidencia Casualidad Y no Así como Dios Tiene un propósito El enemigo Tiene una agenda Dependiendo De como tú decides Es una de las dos Es la que va a tener Lugar en tu vida O el propósito De Dios O la agenda Del adversario Satanás me dijo Mira Tú eres Un problema Y tú sabes Lo que tú Deberías de hacer Yesenia Suicidarte A mí me lo dijo El diablo Yo no estoy diciendo Que lo iba a hacer Aprenda a distinguir Yo sentí La voz del diablo Que me dijo Suicídate ¿Por qué tú no te suicidas? Tú eres un problema Y eres Tú eres un estorbo ¿Por qué tú no te suicidas? Tú sabes lo que me dijo Tú no serías La única pastora Se han suicidado Muchos pastores Y tú serías Una más De la que se suicidan Suicídate Suicídate Ese día Yo sentía Que se me hacía Casi imposible Pararme de la cama Y yo decía Dios Con que yo estoy Peleando Y ese día El Señor Me dio una palabra Que es esta El Señor Me dijo Yesenia Hoy es día De moverte No por lo que tú sientes Sino por lo que tú sabes No, no Déjame ver Dile al que te queda al lado Te dije Que Dios Te va a hablar hoy Búscate a otra persona Y dile Agárrate Porque tú no te vas Igual de aquí hoy Díselo por favor Alguien Tú no te vas Igual de aquí Hoy El año De la afirmación Y el enemigo Suicídate Mátate Búscate Para que tú veas Señores Yo me puse a buscar En el internet Los pastores Que se suicidaron Y me encontré Con muchos Y el Señor Me dijo Tú sabes Por qué ellos Cayeron ahí Porque le creyeron Más a los que sentían Que a los que sabían Ahí mismo El Señor Me llevó a ver Las estadísticas No solo De República Dominicana Sino a nivel global De cómo la gente Está siendo Administrada Por el diablo Escúchame Cuando tú Seas atacado Por un pensamiento Suicida Habla con alguien De autoridad Eso es un ataque Y Satanás sabe Que hay gente En la tierra Que él La tiene que respetar Y a mí me parece Que aquí llegaron Como 20 de ellos Y a mí me parece Que hay 60 de ellos Aquí Suanda Arrakata Todo el que ha sido Atacado En estos días Con tristeza Que tú no sabes De dónde sale Eso es ataque Eso es guerra Esos son Dardos espirituales Y la Biblia Habla de esto Señores Por favor Escuchen algo Hay un tema Aquí Y es lo siguiente Cuando yo digo Dios Es que no me hace sentido Tú me hablaste De afirmación Y yo me siento Que estoy siendo Sacudida Y es ahí Donde el Señor Me dice Sí Te estoy permitiendo Ser sacudida Porque en mi afirmación Hay cosas Que no se afirman Hay cosas Que se la lleva El viento Déjame ver Ahí entonces Yo comienzo A pensar Y me acuerdo De cuando Jesús Le dijo a los discípulos Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he pedido Por ustedes Para que su fe No falte Escucha lo que pasa El zarandeo Habla de sacudimiento Cuando se zarandea El trigo Lo que se hace Que se salta Dentro del sedazo La gente Que ha visto Cómo se limpia El arroyo En los campos Sabe de qué Estamos hablando aquí Que lo que se lleve El viento Es la paja Lo que vuelve Al sedazo Es lo que tiene Peso Es decir Que Dios Me dijo Año de afirmación Pero yo no voy A afirmar paja Yo no voy A afirmar paja La paja Se va Yo lo que voy A afirmar Es lo que alimenta El trigo Lo que Uy Lo que yo quiero Que se quede contigo Pero yo todavía Digo Dios Es que no te entiendo Dice el Señor Lo que pasa Es que lo que va A pasar afuera Yesenia Primero pasa dentro Si yo primero No te sacudo dentro Yo no Es que tu fundamento Ahora Se está probando Si yo recibo Ese ataque Del enemigo Sin fundamento Yo le voy a aceptar La sugerencia Se sabe Cómo está Tu fundamento Cuando tú Recibes Ataques mentales Y lo manejas De la manera Que lo manejes Es decir Es tu manejo Como lo que revela Tu fundamento A ver Hay gente Que se sabe Muchos versículos Pero no aplican Ninguno Hay gente Que anda Con una Biblia Para arriba Y para abajo Pero a la hora De usarla Como la espada Del Espíritu Ellos no la usan ¿Qué fue lo que Jesús usó Cuando estaba En el desierto Contra las acechanzas Del maligno Fue la palabra Fue la palabra No es tu palabra Es la palabra De Dios Lo que va a hacer Que el enemigo Corra Ay Dios mío Dile a tu vecino Hay cosas que corren De tu vida En este año Dile se va La paja No te cree Empújalo un poco Dile se va Todo lo que no es De Dios se va Todo lo que no alimenta Se va Todo lo que Dios No trajo Sacudimiento Sacudimiento Que se lleva Lo que Dios No va a firmar No va a firmar Porque no te alimenta No lo va a firmar Porque no está Dentro de su voluntad Para ti Y como no lo va a firmar Se lo va a llevar Y va a haber Cosas en este año Que se van De tu vida Y tú no puedes Llamarle pérdida Dile a dos personas No es pérdida Dile Es creación De espacio Para lo nuevo Que Dios me va a dar Habrá alguien Que dice Habrá alguien Que grite Habrá alguien Que diga Lo creo Aleluya Aleluya Diga conmigo Gloria a Dios Ahora escuche esto Hay gente que dice No porque yo No creo mucho En eso Que creen los evangélicos Ya no es tiempo De que si usted cree Ni no cree El que no creía Dios va a hacer Que crea El que era increíble Le voy a decir algo Hasta los ateos Van a venir A convertirse A las iglesias En este año Porque es que Dios Va a hacer Que la gente entienda Y lo que es de él Dios se lo anda Arrebatando al diablo Por eso hay gente Que en este año Dije Estamos a 18 de enero Y ya hay gente Que yo sé Porque sé Que Dios Le ha sacado De las barras Que Dios Le ha dicho Que tú buscas aquí Tú sabías Que tú no tienes Que buscar nada aquí Yo tengo Propósito Dile al que te queda Al lado Año de la afirmación Díceselo a tres Por favor Dile Año de la afirmación Año de la afirmación Año de la ¿Dónde está la gente Que Dios va a afirmar En este año? Escuche algo Ahora bien ¿Por qué el enemigo Ataca nuestra mente? Diga conmigo ¿Por qué? Porque la mente La mente está en la cabeza La mente está en la cabeza Señores No es lo mismo Un ataque al pie A usted le pueden cortar el pie Y usted puede seguir vivo Pero a usted le cortan la cabeza Y usted muere No hay vida para usted Sin la cabeza Ninguno de esos De sus órganos Pueden funcionar Usted no tiene vida Sin cabeza ¿Por qué Satanás Entonces ataca la cabeza? Déjeme decirle ¿Por qué? La cabeza Es señal de autoridad Diga conmigo Autoridad Autoridad La Biblia Le llama Cabeza de todo Principado A Cristo Es decir Que Cristo Es la autoridad A un de los demonios Es decir Que los demonios No hacen lo que le da la gana Ellos operan Con un permiso Y el permiso Se lo da la cabeza Y la cabeza Es tu papá Ahora tú crees Que Dios es desleal Y que para dejar Que los demonios Te ataquen a ti Siendo tú de él Cuando un demonio Ataca a un hijo de Dios Lo hace con un permiso Limitado Y a ese ataque Dios le saca Buenos resultados Por eso es que aquí Hay gente Que se convirtieron En guerrero Por causa del ataque Que el enemigo Lanzó contra ellos Yo quiero saber Donde están Los sobrevivientes De Dios En esta noche Dile a tu vecino Si tú supieras Al lado de quien fue Que tú te sentaste Dile Dile Ay tú no sabes La guerra Que Dios me ha ayudado A ganar a mí Aleluya Diga conmigo Cabeza Dígalo Cabeza Cabeza Representa Autoridad Y no quiero Ofender a nadie Pero voy a Predicarlo Como debo hacerlo Durante muchas décadas Ya hemos visto Como espiritualmente Hablando El enemigo Ha atacado La cabeza De la casa ¿Quién es la cabeza De la casa? No es la mujer Así que No mejor No voy a decir La factura De la mujer Mira ya se comenzaron A poner guapa La hermana De por aquí Las mujeres No lloran Las mujeres Facturan Facturan Oiga para que Que facturan Para hacerse Ayuda idónea Del que factura Desde la cabeza Ellas no facturan Para rebelarse Ni volverse Esa vela En la casa Ellas facturan Para decirle Al marido Mi amor Lo que aquí Llega Lo provee Dios Y lo vamos A usar Para que Esta familia Avance ¿Alguien dice Gloria a Dios Aquí? O la facturera Se pusieron guapa Dile a tu vecino Te dije Que Dios Te va a hablar Hoy Escucha Lo que te voy A decir La autoridad De una De una Por diseño De Dios No es que yo Lo diga Es la Biblia Que lo dice Por diseño De Dios El esposo Es el líder De la familia Que no actúe Como líder No quiere decir Que no lo sea Por diseño De Dios Lo es Y el hombre Que no esté cuidando A su mujer Como debe Va a tener Problemas Con el Con el diseñador Porque el diseñador Le dijo al hombre Mira tú vas a ser El líder Y tú la cuida Y la ama Como yo cuido Y amo mi iglesia El diseñador De la familia Le dio al hombre El rol De ser el protector Y el ejemplo De sus hijos Pero para nadie Es un secreto Que en las últimas Décadas El enemigo Ha tirado Directo A la cabeza De la casa Y de ahí También entonces Se ha abierto Brechas al feminismo Por descuidos Y malos manejos Del líder De la casa Ni una cosa Está bien Ni la otra Tampoco Porque el enemigo Lo que hace Que dañe una cosa Para descomponer otra La mujer Tiene que tener La posición Que Dios le dio A sí mismo el hombre Pero por falta De un cumplimiento De funciones Por causa De un ataque A la cabeza Que representa En la casa Que la autoridad Esto no es nuevo Yo no puedo decir Que esto es del año 2023 Eso no es de año 2023 Eso viene Desde hace décadas Ahora bien Estamos en los últimos Tiempo Y el enemigo Dijo Ven acá Y la iglesia No se detiene Si yo ataco La cabeza Oh Pero entonces Si no hay predicadores Hombre que se levanten Hay predicadoras Mujeres Pero si los hombres Andan por ahí De cuidado Las mujeres Se meten a orar Por ellos Y hasta que no Los vuelven a ver En la iglesia No sueltan Y dijo Satanás Esto no me está Dando resultados Cambió la fórmula En el año 2023 Ahora el dice Ok Está bien Porque hay cabezas Que él las tenía presas Esposo de mujeres Guerreras Que él las tenía presas Cabezas Y esas mujeres Dijeron Yo voy a ver Si tú no vas a soltar Lo mío ¿Dónde están ellas aquí? ¿Dónde están? Dile a tu hermana Tranquila Que Dios se va a glorificar En tu casa Dile En tu casa Entonces ¿Qué pasa? Comenzó Dios A meterse en la familia Y a tratar con los hombres Yo no sé Quien lo cree Quien no lo haya visto Anote la fecha Se van a comenzar A levantar los hombres En la iglesia Ay, 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 ay A volver a tomar su lugar A ser los líderes A proteger A guiar A llevar sabiduría Porque ese es el diseño De los hombres No es andar en barra No es caer en adulterio No es andar con otra mujer Y haciendo y deshaciendo Es cuidar su casa Y la mujer Respetar a su esposo Y los hijos Ser obedientes a sus padres Eso es diseño de Dios Dijo Satanás Ok, ataqué la cabeza Que es la autoridad Y la iglesia no se cayó Y hay mujeres valientes Que se mantuvieron orando Y han visto Como sus hijos Han avanzado Aún sin ellas Tener la autoridad En la casa Porque hicieron de Dios Su marido Y su hacedor ¿Alguien puede decir Gloria a Dios aquí? Ahora espérese En el 2023 Él cambió la fórmula Y él dijo Ah, ok Ahora no es la cabeza Entonces ahora es la mente Ahora ya no es el varón Nada más Ahora es a las mujeres Y le voy a hablar esto A las mujeres Las que estamos siendo Más atacadas Con el espíritu De depresión Son las más emocionales Y las más emocionales Son las mujeres Y le voy a hablar No solo a ellas Sino a todo el que tiene Una cabeza aquí Que tiene una mente ¿Dónde está Todo el que tiene Una mente aquí? Vienen ataques Feroces a la mente Y la mente Es atacada Porque está en la cabeza Y de los cinco sentidos En la cabeza Hay cuatro El oído La vista El olfato Y el gusto Si el enemigo Logra atacarte La cabeza Ataca tu visión Y tú comienzas A ver de modo Distinto A como debes ver Comienzas a llamarle Enemigo A los que son amigos Y amigos A los que te quieren Ver destruido Porque se afecta Tu visión Con un ataque A la cabeza Suanda Raca Masaya Hay gente aquí Que Dios hoy le da Una visión De águila Para que vea Donde hay una trampa Y tú la desbarates Porque el Señor dice Ja, ja, ja Y le pongo cobertura A tu cabeza Si usted le va a dar Un aplauso a papá Déselo bien Déselo bien Déselo fuerte Déselo bien Uff Escuche esto ¿Qué es lo que está En la cabeza? Los ojos Si mi cabeza Se afecta ¿Qué se afecta? La manera como veo Cuando tú estás Lleno de fuerza Tú ves muy lejos Tú piensas No solo en el hoy Tú tienes proyecto Dentro de tu cabeza Fluyendo Hay buenas ideas Armándose Cuando tu cabeza Está afectada Tú no piensas En proyecto Tú no puedes Ver más allá Escúchame Yo le vengo A hablar Al depósito Que Dios puso Dentro de ti De dones De talento De fortaleza A decirle Despiértate Actívate Conviértete En lo que Dios Ha dicho de ti Si vas a darle Esa alabanza Al Señor Dile al que te Queda al lado Dios va a hacer Algo contigo Dile a Dios Va a proteger Tu visión Hay gente aquí Aleluya Que saben muy bien Que lo que tienen hoy Era solamente Resultado de una visión Que tuviste ayer ¿Qué? ¿Cómo así pastora? Te lo explico Antes de que esto Estuviera aquí Lo vimos así Porque si no lo veíamos así No se producía aquí Lo que el enemigo Sabe que tú Puedes alcanzar Él no lo ataca Cuando tú lo alcanzas Él lo ataca Cuando tú lo piensas Porque si te lo destruye En la mente Tú nunca lo vas A manifestar Pero hoy Dios Vino a rescatar Todas las buenas ideas Que te dio Y que el diablo Te ha dicho Tú no das para eso Tú no tienes Lo que se requiere Tú no vas a poder Con eso Dile a tu vecino Usted puede con eso Dígale Dios lo va a ayudar A usted Empújale y dile Dios te va a ayudar Dios está contigo Él es el que te va a proveer Todo lo que te haga Visión Diga conmigo visión 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 Perdóneme Pero puedo decir Lo que veo Por el espíritu aquí Aquí hay gente Que Dios le ha puesto Una visión dentro Más grande que ellos La visión es más grande Que tú Por eso tú no puedes Hacerla solo Tú no puedes sola Dios te está poniendo Gente Dios te está conectando Con la gente Que te va a ayudar Porque eso Que tú tienes Fue Dios Que te lo puso Y ahora viene El enemigo A quererte quitar La visión Y como Atacándote la cabeza Y como Con ataque de tristeza Y porque No se sabe Y este abuso Diga conmigo Pero yo te abuso Dile esto se rompe Aquí hoy No usted tiene que decirlo Con autoridad Diga esto se rompe Aquí hoy Aleluya Visión De donde sale la visión Del pensamiento Del pensamiento Del pensamiento Lo que yo pienso Lo armo ahí Tú ves Si es de Dios Se tiene que quedar en mí Si es más grande Que yo Está bien Porque te digo algo A veces Dios Va a traer a ti Proyectos Que son Muchos más altos Que tú Oye ¿Por qué? Porque si son menores Que tú Tú lo vas a alcanzar Fácil Si son de tu tamaño Tú lo vas a alcanzar Con cierto esfuerzo Si son más grandes Que tú Tú lo vas a necesitar A él Para alcanzarlo Y él quiere Ser tu socio Dios quiere Ser tu socio Ay No te importe Ni que se fue Al otro socio Dios quiere Ser tu socio Habrá alguien Que diga Dios Ven Ser mi socio Dios va a asombrar Gente aún De tu propia casa Que dijeron Tú no vas a alcanzar Eso Prepárate Que hay mucha gente De ellos Que eres tú Que la va a mantener Lo que no creyeron En tu visión Tú lo vas a mantener Con tu producción Es que si tú lo crees Tienes 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 Que darle un fuerte aplauso Al señor Escúchame Se afecta a la mente Diga conmigo Mente Visión Y lo que tú dices Por el ataque A la mente Se afecta Lo que tú ves Lo que tú piensas Y lo que tú dices Lo que veo Lo que pienso Lo que digo Hoy aquí El enemigo No quería No quería que tú Llegaras No Porque es que Desde hoy A él se le acaba El relajo contigo Es que desde hoy Todo lo que él quiso Detener en ti Shatarrama Dios lo va a acelerar Es que yo quiero saber Si hay gente preparada Para avanzar En medio de la tormenta No tiene que ser fácil No tiene que ser fácil No tiene que ser fácil Para tú alcanzarlo Tú solamente tienes que tener A Dios como socio Y a Cristo como fundamento Y vamos a ver Quién puede contigo Cuando Dios es tu socio Y Cristo es Si usted tiene a Cristo Como fundamento Dele fuerte El aplauso al Señor Escuche esto Para ir avanzando rapidito Hay dos extremos En lo que es El pensar cristiano Hay unos evangélicos Por ahí que creen Y dicen Ay ya no hay que pelear Con nada Porque Cristo ya venció En todo por nosotros Claro está Escúcheme Claro está Que Cristo venció Y en él Nosotros somos más que Vencedores Por medio de aquel Que nos amó Pero señores La Biblia En ninguna parte Nos deja a nosotros El espacio De pensar Que no tenemos Una batalla En la que tenemos Que pelear Lo único es Que nosotros No peleamos Por la victoria Sino que peleamos Desde la victoria Y si hay alguien Aquí que está Ya en la victoria Escuche Algunos dicen No, no No hay que pelear Y otros dicen Hay que pelear Por todo Usted no puede Tampoco pelear Por todo Escuche Yo no ando peleando Con toda la cosa Porque no todo Merece la pena No a todo Se le responde No con todo Se pelea Usted tiene que elegir Sus batallas Porque hay gente Que vive en desgastada Porque no saben Escoger sus batallas Escucha lo que te voy a decir Vida mía Escucha esto Cuando tú te pones A pelear Con todo lo que te ataca Escucha Cuando venga Lo que tú tienes Que contraatacar Tú vas a estar Gastado Sin fuerzas Y sin recursos Porque agotaste Todos tus disparos A algo que no le tenías Que disparar Sino que lo tenías Que ignorar Hay cosas Que tú la vas a ganar Ignorándolas No, yo sé Me dan tiempo Cinco Quince minutos Más Escucha esto Hay gente Que te quiere provocar Ellos quieren verte A ti Perdiendo los estribos Ellos te quieren ver Fuera de casilla Y saben Cómo hacerlo Ellos saben exactamente Con qué tú te molestas Y tú vas a decir ¿Y cómo yo lo enfrento? Deconéctate el cable ¿Cómo así? No entendí Escucha lo que pasa Si a ti Lo que te molestaba Era que se burlaran De ti Cuando vengan A burlarse La próxima vez Que ellos se den cuenta Que eso ya a ti No te mueve Porque a veces Tú esperas Que sea la gente La que cambie Y quien tiene que cambiar Eres tú Yo vengo a profetizarte algo Hay cosas que Dios No las ha cambiado Porque las está usando Para hacerte más fuerte a ti Para cambiarte a ti Para hacerte resistente a ti Shanda Recaba Shanda Escúchame Dios te ama Dios te ama tanto Que él no te ha hecho caso Cuando tú le has dicho Quítame la vecina esa Que me saca de casilla Ay Señor ¿Por qué tú no dejas Que voten A ese supervisor? Yo soy tu siervo Mira cómo me hace Pasar vergüenza Dice el Señor Es que si yo hago eso Te voy a hacer creer A ti Que tú no eres Resistente a eso Déjame repetirlo Si Dios hace que voten Al supervisor Que te quiere Hacer pasar una vergüenza Siempre delante de la gente Tú vas a pensar Que tú no puedes con eso Y que Dios Hizo que lo votaran Porque tú no puedes con eso Dice Dios No yo tengo una mejor idea Yo te voy a revelar a ti Del material Que yo te hice Y yo te voy a enseñar Aleluya 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 Que el mismo fuego Que derrite la cera Es el que endurece al barro Y te voy a enseñar Que tú no eres cera Tú eres barro Así es que dile a tu vecino Yo no sé tú Dile 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 Pero a mí el fuego Dile No me derrite Sino que me hace Mucho más Fuerte En el nombre Dáselo bien El aplauso a tu padre Dáselo bien Dáselo bien Dáselo bien Quítalo 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 Y el Señor No te hago crecer Con eso Va a llegar un momento Donde tú vas a crecerle En la cara Lo que tú querías Que te quitaran Y cuando tú le creces En la cara Al desafío Tú Después tú te ríes Y tú dices Y eso era lo que a mí Me ponía en presión No vamos a ensayar Eso aquí Ahora mismo Ríetele a tu hermano Y dile Dile Así me voy yo a reír En este año Porque el Señor Me hace fuerte Para enfrentar desafíos En este año Dese lo mejor El aplauso al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces oiga esto Ya terminando ¿Qué pasa aquí? El enemigo quiere tu cabeza ¿Qué dice la Biblia De esto? Que Cristo es la cabeza Del que quiere tu cabeza No, tú tienes que oír Espérate Ay, dile a tu vecino Abróchate el cinturón Corre Oye Cristo Es la cabeza De todo Principado Él es el jefe Él es la autoridad Despojó Los principados Los Avergonzó Públicamente Y el que te está atacando Tu cabeza Sama Tiene una cabeza Y el jefe Del que te quiere ver A ti arruinado Es tu papá Dame un segundo Tu papá permite Que ese Venga de vez en cuando De que aturbarte Porque tu papá Sabe lo que puso Dentro de ti Y tu papá Que el que le da Los permisos Le dice a Satanás ¿A quién es que tú Quieres atacar? A Ramona Gutiérrez La hija mía A ella es Vamos a ver Cómo te va No, es que tú Dile a tu vecino Vamos a ver Cómo le va El enemigo contigo Después de hoy Dile Vamos a ver Cómo le va La depresión contigo Vamos a ver Cómo le va A los espíritus De desánimo Vamos a ver Alguien se tiene Se tiene que sacudir Aquí Dile a tu vecino Se rompe hoy Dile a siete A siete Vamos el número siete Se rompe Se rompe la depresión Se rompe la malicia Se rompe Se rompe Se rompe Espérese ¿Quién es la cabeza De todo principado? Cristo Y usted sabe Lo que dice La Biblia Oiga donde En el libro De primera de Corintios Capítulo dos Verso dieciséis Que nosotros Tenemos la mente De Cristo No pero haga Así conmigo Y diga ¿Qué? Usted ve El poder Que nos da La información El poder Que nos da El conocimiento Si usted No sabe eso Usted le coge Miedo Aquel Que es el súbdito De su papá Si la gente Yo por lo menos Yo no sé Aquí debe de haber Mucha gente Contemporánea Conmigo Si usted Tiene un poquito De memoria Hacia atrás Quizás Usted Tuvo una niñez Quizás Similar a la mía Yo recuerdo Que cuando yo Tenía Más o menos Algunos Doce Once Trece años En mi casa Había Personas Que nos ayudaban Con las tareas Domésticas ¿Qué pasa? Mi papá Le pagaba Quincenal A esas personas Que le ayudaban Le ayudaban Con lo que le hacía Mi papá Era un empresario De transporte De autobuses Desde la capital Hasta San Francisco Y en mi casa Siempre había Una o dos personas Que nos ayudaban Yo recuerdo Siempre que papi Me decía Lo que ustedes Necesiten Hablen con ella Nosotros le pagamos Para que ustedes Estén bien cuidados Aquí Ellas tienen que Alimentarlo Ellos tienen que Cuidarlo Para eso Ellos están aquí Papi me decía Ellos están Por debajo De nosotros Ustedes pueden Siempre contar Con la protección De ellos Oye lo que pasa Dice tu papá Yo soy el jefe De quien te está Haciendo la guerra A ti No espérate 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 No 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 me aplauda Dile a tu vecino Oye esto Espérate Dile Oye esto Dice el señor Cuando a ti Te vengan a molestar Acuérdale Quien es tu papá No 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 Déjame ver Cuando el enemigo Te quiere hacer creer Que tú estás solo Dile te equivocaste Diablo Mi papá Es tu jefe Y mi papá Me dijo Que cuando yo Lo necesite Lo puedo llamar Que cuando yo Lo necesite Yo en su nombre Te puedo echar Fuera Que yo Tengo autoridad En contra de ti Y de todos tus súbditos Alguien entiende La autoridad Que tiene aquí De parte de Dios Alguien la comprende Porque el enemigo Quiere atacarte La cabeza Porque ahí Está tu conocimiento Y dice Escuche lo que dice Segunda de Corintios 10 4 al 5 Las armas Con las que luchamos No son de este mundo Sino que son Poderosas Armas de Dios Capaces De destruir Fortalezas Y desbaratar Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Que se levanta Contra que Es decir Que los sentimientos Que el enemigo Nos pone Se levantan Contra el conocimiento De Dios Que tenemos No Déjame explicarlo Mejor Se levantan Contra el conocimiento De Dios Que tenemos Que conocemos De Dios Que el es el jefe De los demonios Los demonios Te quieren hacer creer Que ellos hacen Y que lo que le dé La gana Con uno Que hijo de Dios No se meten Hasta donde Dios Le haya puesto Las rayas Alguien está aquí Por eso es Que cuando uno Le dice a alguien Mira Entrégale tu vida A Cristo Ellos creen Y que eso Es meterse A una Ay yo no me quiero Meter a esa religión Ay oye Religión Eso no es Meterse a una religión Eso es estar Bajo una protección Eso es decirle Al enemigo Tú no puedes Con ese Ese tiene Mi marca Ese es mío Ese es mío La Biblia dice Que si nosotros No le damos Al Señor Nuestra vida El enemigo La puede dañar Pero cuando Confesamos a Jesús Como nuestro Señor Y Salvador El diablo No puede Tocarnos Y cualquier cosa Que Dios permita Que pase Es siempre Para Nuestro bien Porque todo Obra para bien A los que aman A Dios Dice segunda de Corintios 10 4 5 Que esas armas Y esas fortalezas Vienen a atacar El conocimiento Diga conmigo El conocimiento A ver Nunca permitas Que lo que tú sabes Sea ahogado Por lo que tú sientes Déjame decírtelo Si ahora yo sé Que segunda de Corintios Me dice Que el Señor Es la cabeza De todo principado Eso es conocimiento Ya yo lo sé Pero hay momentos Donde yo voy a sentir Que el enemigo Me tiene derrotado Si yo no sé Aleluya Yo puedo creerle Algo que no No sé Yo le puedo creer A el que él Me tiene derrotado Porque yo no sé No sabía Que Cristo Era la cabeza Pero ya lo sé Diga conmigo Ya lo sé No mejor diga Se metió en un lío Porque ya lo sé Lo que yo sé Me da autoridad Ay Es más Cuando tú te paras A hacer una exposición En la universidad Si te ha tocado ¿Se sabe cuándo tú estudiaste? Porque los que estudian Entran con autoridad Ellos vienen No tal cosa Tal cosa Tal cosa Fua Ellos tienen El conocimiento Te da autoridad Y aquí hay gente Que se puede estar Arratrando Pero tienen Ay Diga conmigo No voy a dejar Vamos Diga No voy a dejar Que lo que siento Ahogue Lo que sé Y que es lo que yo sé Espérate Que en Cristo Soy más que vencedor Por medio de aquel Que nos amó Y que más yo sé Que no hay arma forjada Capaz de prosperar En contra de aquellos Que aman al Señor Y que más yo sé Que joven fui envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que bendiga el pan Y que más yo sé Que Jehová es mi pastor Dale fuerte El aplauso Diga conmigo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Entonces ya para irnos Yo quiero que tú Escuche esto No discuta con demonios Aquí hay gente Que discuten mucho Dile a tu vecino Mira no pierda tu elegancia Dile mantén tu porte Con los demonios No se discute Los demonios Oiga con lo que uno hace Con los demonios Uno no le da legalidad Escúchame Que ya me voy de aquí Antes de que ustedes No dile a tu vecino Quieto Que esto es para ti Lo que viene ahora Mire lo que acontece Dice la palabra Que en una ocasión Acusaron a Jesús De echar fuera demonios En el nombre de Belzebú Y Jesús dijo No Los demonios no se echan fuera En el nombre de Belzebú Porque un reino Dividido contra sí mismo No puede permanecer Entonces ¿Qué significa eso? Que yo Tengo que definir mi vida Oiga por qué Porque mire lo que pasa Y esto es muy importante Usted tiene cara De gente inteligente aquí Hoy yo estoy casi Intimidada Predicando con usted De aquí Mírele la cara A su vecino Dígale a su hermano Dígale a su hermano Dígale a Dios mío Dígale a Dios 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 Cuántos intelectuales Inteligentes Vinieron aquí Dele un aplauso A los inteligentes Escuche esto Mire lo que le voy a decir La Biblia dice Cuando el hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz está lo que posee Hasta que llega uno Más fuerte que él Y le vence Y le quita Todas sus armas En que confiaba Y reparte el botín Dame un segundo Hay dos familias En el mundo entero Con relación a lo que Tiene que ver Con lo espiritual La familia de Adán Y la familia de Cristo Todos nosotros Venimos de La familia de Adán Porque Adán Fue con Eva Quien Usted sabe Convivieron Y procrearon Toda la raza humana El Señor Solo creó Una pareja No fueron 20 Fue una Adán y Eva Y de ellos Multiplicándose Salió toda La raza humana ¿Qué pasa? El primer Adán Pecó Y nosotros Venimos heredando De Adán El pecado Original Como decimos ¿Verdad? O la simiente Pecaminosa Cuando Cristo Vino a Cristo Se le llamó El postrer Adán Uuuu Porque el primer Adán Falló Y el postrer Venció Y la Biblia Dice Que por el primer Adán Entró la muerte Por el postrer La resurrección Y dice la Biblia Porque mire lo que pasa Aquí yo veo gente Todo el mundo Está atrapando Aquí Arrebatando Y entonces Hay un tema Que todo el mundo Aquí Ahora si yo le pregunto ¿Dónde están los hijos de Dios? Todo el mundo Hace así Y no es así Todos somos criaturas de Dios Pero no todos somos hijos de Dios La gente que tiene autoridad En contra de los demonios No son las criaturas Son los hijos Son los hijos Son los hijos Oiga esto Escuche algo ¿Por qué? Porque la criatura Que viene con el pecado De Adán No tiene fortaleza En las cosas espirituales Cuando quieren sentirse happy Ellos van y se emborrachan Ellos van a la discoteca Ellos fuman Ellos se drogan Tienen vicio Usan hookah Los hijos de Dios Cuando quieren sentirse fuerte Y happy Ellos doblan rodillas Leen la reina Valera Ayunan Vienen al servicio Atan los demonios Reprenden los diablos Le dicen a Satanás Conmigo tú no puedes Si ese es el aplauso Para tu papá Mejóralo Escúchame Ay Dios mío Siento a Dios aquí Ay no Yo también soy hijo de Dios Pero a mi manera Es que no es a tu manera Lindo Dile a tu hermano Con respeto No es a tu manera Lindo O linda Linda O no sé Lo que le toque No es a su manera No es a mi manera Es a la manera de Dios Escúchame Que ya nos vamos Juan 1.12 A lo suyo vino Más a los que le recibieron A los que creen en su nombre La reina Valera dice Les dio potestad ¿Verdad? Hay una versión que dice Les dio el derecho De ser Hijos de Dios Usted Déjeme decirle que Si no tiene a Cristo Usted es criatura de Dios Pero de Cristo Son los que Confesaron Con su boca Que le dijeron Al Señor Mira ven Gobierna mi vida Y cuando se mete El gobierno de Dios A tu vida El diablo Te tiene que respetar A ti Y si hay gente Aquí A quien el enemigo Tiene que respetar Que le den fuerte El aplauso Al Señor Ahora Escucha lo que pasa Ajá Entonces ¿Qué pasa? Que hay gente Que no quiere El compromiso Con Dios Pero quiere El beneficio De ser hijo De Dios Ay yo también Quiero reprender Demonios Si entran a mi casa Es que un demonio No puede echar Fuera un demonio Porque Belzebú No se reprende Por Belzebú Ay le estoy ofendiendo Los invitados A los miembros Déjame moverme Para acá Dile a tu vecino Los demonios No echan fuera Demonios Ellos no se dividen así Usted es libre Para usted predicarle A un borracho Y orar por él Cuando usted no se emborracha Usted tiene autoridad De predicarle A una lesbiana Y decirle Mira Cristo te hace libre Cuando usted abandone Esa vida de distorsión Según el diseño de Dios Usted es libre Para predicarle Al que está atado En la droga Cuando ya Sua Tu ama Anda aquí Cuando ya tú no eres Adicto a droga Ay es que yo creo Que yo no puedo Tú no puedes Pero al que el hijo Del hombre libertare Ay 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 Ese será ¿Cómo va a ser ese? Ese será Verdaderamente Libre Y diga conmigo Se trata de cabeza La conclusión De este mensaje Es esta Y escúchala La Biblia dice Que en el antiguo testamento Diga conmigo Antiguo testamento Había un gran profeta Llamado Elías Y Elías No le cogía corte A nadie Cristina Usted tiene que Hacer respetar De los demonios Dígale a su vecino A mí me va a respetar El desánimo Desde hoy La depresión No se va a volver A meter conmigo Usted Ay yo veo gente Aquí todavía Pensándolo Despiértame a tu vecino Y dile mira Desde hoy Entramos en otra cosa Aquí ¿Alguien dice amén? Escuche esto Escuche esto Fuerte Elías Se dio cuenta Que se había metido La idolatría En Israel Y el dijo Ah no Pero vamos a resolver esto Dice la Biblia Que convocó A los profetas falsos En un monte En el monte Llamado Carmelo Y ahí Yo no tengo tiempo Pero ahí Se demostró Que el Dios verdadero Era el Dios de Elías Que era el Dios nuestro El mismo Dios nuestro ¿Qué pasa? Dice la palabra Que luego de eso Cuando se comenzaron A ¿Cómo se llama esto? Desparramar O a correr O a desaparecer Los profetas falsos Elías dijo Agárrenmelo a todo Y llévenmelo Al arroyo de Sison Y tú sabes Lo que hizo Elías Con ellos En el arroyo de Sison Los degolló Le cortó La cabeza Dice una versión Diga conmigo Cabeza ¿Por qué le cortó La cabeza A lo falso? Lo falso No se hieren Un pie Cabeza Porque si te hiero Y no te cortó La cabeza Mira lo que pasa Hay cosas Que tú sabes Que alimentan Lo que no está bien En ti Y tú sabes Por qué Todos los días Ya yo dejé eso Pero vuelve otra vez A las dos semanas Porque tú Le estás hiriendo Y no le estás Cortando la cabeza Dice el Señor Quiero que me le corte La cabeza A las malas amistades Que tiene A lo vicio Que tiene A la mala palabra Que dice A las cosas A las cosas Que hace Que no están bien Si ese es el aplauso Dáselo fuerte Entonces Dice la Biblia Ay, 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 ay Dice la Biblia Dice la Biblia Que cuando Elías Degoyó O sea Le cortó la cabeza A todos los profetas Falsos Jezabel Le mandó a decir A Elías Díganle Que se prepare Que mañana A esta hora Yo voy a haber Hecho con él Lo mismo La cabeza De él Yo la voy a tener En mi mano Mañana Dijo Jezabel De quién Del profeta Elías De quién Elías era profeta Diga conmigo Del Dios verdadero De quién eran Profetas Los que Elías Degoyó ¿Qué pasa? No es lo mismo Tú meterte Con uno Que tiene Dios verdadero Que meterte Con alguien Que lo que adore A Buda Que tiene Por Dios Una sábila Que amarró En la puerta Que el azúcar Crema Al revés Dile a tu vecino ¿Qué es lo que A ti te pasa? Dile Se mete la unción Que pudre yugo En tu casa hoy El Espíritu Santo Llegó primero Que tú Hoy a tu casa ¿Alguien Lo recibe? Escúcheme Elías no amenaza Él dice agárremelo a todo Y le vuelvo a todo La cabeza Jezabel amenaza Y le dice que le digan a Elías Que le voy a cortar la cabeza Y pudo cortársela No pudo ¿Por qué? Porque el Dios de Elías Le dijo Elías Vete al arroyo de Kerib Allá está aquella Hija de Satanás Que cree que se puede meter Con lo mío Te voy a revelar Algo a ti ahora Y esta palabra Para alguien Que llegó aquí Hay gente aquí Que nada más Le sabe agradecer a Dios Y que por lo que Dios Le ha dado Yo te voy a exhortar Que a partir de hoy Comience a agradecer a Dios Por lo que tú No te has enterado Que Él ha hecho por ti Porque Dios te ha cuidado De cosas que tú Ni siquiera Ah Te has enterado Hay gente que han querido Destruirte Y Dios no se lo ha permitido Hay gente que han querido Hacerte daño Y Dios ha peleado por ti Ah Dios mío Hay gente que Mira Le ha pagado a brujo Para haberte destruido Y mientras más le paga Tú más prospera Dios más te bendice Dale fuerte Dale fuerte El aplauso Al Señor ¡Eh! Ay, 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 ay Escúcheme Alabanza Isabel no pudo Cortarle la cabeza A Elías Porque Elías Era siervo Del Dios verdadero Dice la palabra Que una mujer Llamada Jael Diga conmigo Jael Se le metió Un general De un ejército enemigo En su casa Llamado Císara Y ella dijo Ah, yo tengo herramienta En mi casa Císara Te metiste a una casa Equivocada Aquí tengo yo Un mazo Y una estaca Y Císara Dice Ah, yo tengo sed Búsqueme agua ¿Sabe lo que hizo? Le buscó leche Para que se durmiera rápido Duérmete ahí tranquilo Císara Que cuando tú Te duermes En mi casa Yo voy a agarrar El mazo Ay, ay, ay Y le estaca Y dice la palabra Que Jael Al general Del ejército enemigo Le traspasó la cabeza Deme un segundo Ya todos los guardias Estaban muertos Ese era el general Y usted dirá Y si todos los guardias Estaban muertos Si todos los soldados Ya estaban muertos ¿Por qué tenían que hacer Que muriera el general? Déjame explicarte ¿Por qué, mi amor? Si no hay soldado Y hay un general La cabeza Rearma el ejército Pero los soldados Sin cabeza Se dispersan La Biblia dice ¿Y era el pastor? Se dispersan Mata al general Y el ejército No se vuelve a levantar Tú estás matando soldados ¡Queme la foto! Ríetele un poco A tu vecino Y dile Borré su número De Whatsapp Lo eliminé De Instagram No es Instagram No es Whatsapp Es cabeza Dile a tu vecino Es desde la cabeza Que me lo llevo hoy Es que lo que me estaba Haciendo la guerra Hoy Le corto la cabeza Si alguien vino aquí Hoy a cortarle la cabeza Algo que se ponga de pie